El mega operativo para capturar a los integrantes de la banda criminal Los Babys de Oquendo también dejó la lamentable cifra de 24 policías en actividad detenidos. Así lo confirmó el ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien agregó que con esto la Policía Nacional está dando un ejemplo al país de la lucha contra la corrupción. Es una institución que ha tomado la decisión hace ya mucho tiempo de limpiar su casa. De concebir que cada funcionario de policía que cruza la línea deja de ser policía y es un delincuente más a capturar. Se trata de los comandantes PNP Humberto Santillano Tiniano, nada menos que el jefe de la División de Investigación contra el Crimen Organizado y el comandante Jorge Luis Domínguez Calle, jefe del Departamento de Asuntos de Seguridad Ciudadana de la DIRINCRI. También fue capturado el capitán Hugo Medina González, quien también pertenece a la DIRINCRI. Durante el operativo, realizado a nivel nacional, también se detuvo al director de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, Sergio Aro Guapaya. Basombrío agregó que se ha identificado la constante relación de Aro con los miembros de esta organización criminal y cómo los apoyaba en distintos aspectos que necesitaban para actuar. Entre los detenidos figura otro alto funcionario de esta entidad, identificado como Edwin Paco Chambi. La lista es completada por otros 21 suboficiales de la Policía Nacional que tenían como labor minimizar las denuncias en contra de los integrantes de esta banda y facilitar su accionar delictivo con información privilegiada sobre sus víctimas. El presidente Pedro Pablo Kuczynski felicitó el accionar de la Policía Nacional durante el operativo. Primero se necesita determinación y hay que tragarse unos ratos amargos si es que se limpia una institución donde la gran mayoría son honestos pero hay unas cuantas marzanas podridas que hay que espectorar. Y los felicito por tener el coraje de hacer eso. En la intervención se incautó 100 mil dólares, 20 mil soles, armamento de guerra como granadas y rifles de largo alcance, revólveres y pistolas, seis vehículos, celulares y una gran cantidad de droga. Hasta el momento suman 63 policías atrapados como parte de los megaoperativos realizados contra el crimen organizado.